Primero, dar la bienvenida a todos los medios de comunicación que siempre están abiertos a este tipo de eventos y sobre todo cuando tiene que ver en ya estar organizando la próxima Feria Nacional de San Marcos. Una felicitación a Alejandro González, a veras a Alejandro, que desde la última vez que nos reunimos, en el cual proyectábamos ya la próxima feria, decidimos poner todo nuestro empeño y todo nuestro profesionalismo para que el 190 aniversario de la Feria Nacional de San Marcos sea un parteaguas en las ferias que hemos tenido, en la historia, en el historial de nuestra verbena. Creo que así será de parte de Alejandro, que está poniendo todo su empeño, estoy seguro, y este es un ejemplo de los eventos que se tendrán en la próxima feria. Mima, gracias por acompañarnos, turismo, una parte importantísima y medular para el éxito de la Feria Nacional de San Marcos. Y bueno, Alejandro, Alejandro Ávila, te felicito, te felicito por estar presidiendo esta organización, la organización Angus, la raza número uno de carne. Yo sabía que era a nivel nacional, hoy me dices que es a nivel internacional, la raza número uno de carne y verdad que es un honor para Aguascalientes, es un honor para la Feria Nacional de San Marcos tener este evento, la Expo Angus en la Feria Nacional de San Marcos. Y Pepe, como siempre, bueno, acompañando la parte, la Unión Ganadera, siempre apoyando estos eventos. En fin, hoy creo que a los medios de comunicación les damos una muestra, para muestra un botón de los eventos de talla internacional que tendremos en la próxima Feria Nacional de San Marcos. Enhorabuena y gracias.